Un cuadrado, esa es la forma de un dulce Jolly Rancher de Douglas. Pero lo que debes saber es que en ese cuadrado está concentrado todo el sabor de las frutas. Por eso, el sabor del dulce Jolly Rancher de Douglas ni se mide ni se compara. Jolly Rancher de Douglas, el inmenso sabor de la fruta al cuadrado.